Con actitud de liderazgo para transformar el panorama democrático estudiantil, los alumnos de los diferentes grados del Colegio José Eusebio Caro se acercaron a las urnas en el día de hoy para elegir personero estudiantil. Los actuales candidatos manifiestan que es un compromiso especial con la institución. Pues nosotros principalmente lo que debemos hacer es defender por los derechos y los deberes de nuestros estudiantes y más de nuestra institución que la queremos muchísimo desde hace mucho tiempo que llevamos estudiando ahí y le cogimos gran aprecio. Entonces para nosotros con esto, junto con las directivas, nosotros vamos a reuniones y cosas así y participamos en honor a los estudiantes. Los candidatos a este cargo estudiantil han trabajado arduamente para que en la institución se destaque la labor histórica de José Eusebio Caro y se haga realidad en cada estamento académico. El cargo ha demostrado que ha salido mucho liderazgo, muchos líderes y pues que han salido a que se hagan ver por todo el país básicamente. La oportunidad de estas elecciones no solo es de cumplir con propuestas estipuladas, sino fortalecer el liderazgo que se tiene en la institución mediante el ejemplo de José Eusebio Caro. Los resultados se definirán en el día de mañana y de esta manera se iniciará con el proceso estudiantil enmarcado en las actividades académicas del colegio. Gracias.